Alan Masters. Todo apunta a un envenenamiento. Pupilas dilatadas, color azulado alrededor de los labios... Eso lo delata, pero lo sabré seguro cuando le haga la autopsia. ¿Quién dio el aviso? La operadora de atención al cliente de la tele por cable. Estaba al teléfono con él cuando pasó. ¿Qué forma de morir? ¿El veneno o lo de atención al cliente? Al menos el veneno fue rápido. Parece que el asesino forzó esa ventana. Una vecina oyó a alguien en la escalera de incendios hacia las 8. ¿Cómo le han envenenado? Con el agua. El filtro del grifo de la cocina está manipulado. La ironía es que trabajaba como inspector de seguridad. ¿Sabéis? Si fuera un experto en personalidades, que lo soy y mucho, me atrevería a decir que Alan era un poco soñador. Pasaba sus días en tierra inspeccionando cosas, pero sus noches en las nubes, fantaseando con aventuras. Lo trágico es que su vida acabó antes de poder vivir, ¿de verdad? ¡Eh! ¿Qué ocurre aquí? ¿O no? ¿Qué hacen ustedes en mi apartamento? ¿Lani? ¿A mí qué me cuentas? ¡Ese hombre estaba muerto!